¿Qué es la crisis crediticia? Es un fiasco financiero de alcance mundial que cuenta con un léxico propio que quizá le sea familiar. Términos como hipotecas subprime, obligaciones de deuda garantizadas o CDO, mercados crediticios congelados, permutas de riesgo crediticio o CDS. ¿A quién afecta? A todo el mundo. ¿Cómo ha sucedido? Veámoslo. La crisis del crédito junta a dos grupos de personas, propietarios inmobiliarios y los inversores. Los propietarios de casas representan sus hipotecas y los inversores representan su dinero. Estas hipotecas representan casas y este dinero representa grandes instituciones, como fondos de pensiones, compañías de seguros, fondos soberanos, fondos de inversión, etc. El sistema financiero, un conjunto de bancos y agentes comúnmente denominado como Wall Street, conecta a los dos grupos. Aunque no lo parezca, estos bancos de Wall Street están íntimamente relacionados con las casas de Main Street. Para ver cómo empecemos desde el principio. Años atrás, los inversores estaban sentados encima de su montón de dinero buscando buenas inversiones para convertirlas en más dinero. Por lo general, iban a la Reserva Federal donde compraban letras del tesoro, consideradas como las inversiones más seguras. Pero debido al estallido de la burbuja.com y el 11-S, el presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, bajó los tipos de interés a solo el 1% para mantener la fortaleza de la economía. Un 1% ofrece una rentabilidad muy baja a las inversiones, así que los inversores dijeron, no, gracias. Además, esto significaba que los bancos podían pedir prestado a solo el 1% a la Reserva Federal. Sumémosle los grandes superávits de países como Japón, China y Oriente Medio, y nos encontramos con un crédito muy barato y muy abundante. La consecuencia fue que los bancos empezaron a pedir prestado con mucha más facilidad y se volvieron locos con el apalancamiento. El apalancamiento consiste en pedir prestado para aumentar el resultado de una transacción. Así es como funciona. En una transacción normal, alguien con 10.000 dólares compra un paquete por valor de 10.000 dólares. Luego se lo vende a otro por 11.000 dólares. El beneficio es de 1.000 dólares. Buen trato. Pero recurriendo al apalancamiento, alguien con 10.000 dólares pediría prestados 990.000 dólares más, llevándose en la mano un millón de dólares. Luego compra 100 paquetes con su millón de dólares y los vende a otro por 1.100.000 dólares. Paga entonces los 990.000 dólares del principal del préstamo y los 10.000 dólares de interés. Le queda un beneficio de 90.000 dólares frente al tipo anterior que consiguió un beneficio de solo 1.000 dólares, empezando con la misma cantidad en efectivo. El apalancamiento convierte buenos tratos en tratos geniales. Así es como ganan dinero los bancos. Wall Street se endeuda, realiza tratos geniales y se hace tremendamente rica. Y luego devuelve los préstamos. Los inversores lo ven y quieren parte de la tarta. A Wall Street entonces se le ocurre una idea. Pueden poner en contacto a los inversores con los propietarios de casas a través de las hipotecas. Así es como funciona. Una familia quiere una casa. Ahorra para la entrada y habla con un agente hipotecario. Este pone en contacto a la familia con el prestamista que les concede una hipoteca. El agente se lleva una buena comisión. La familia compra la casa y se convierten en propietarios. Esto está muy bien para ellos porque los precios de la vivienda siempre suben. Todo funciona bien. Un día, el prestamista recibe una llamada de un banco de inversión que quiere comprar la hipoteca. El prestamista se la vende por una generosa comisión. El banco de inversión pide prestados millones de dólares y compra miles de hipotecas más y las pone juntas en unas pequeñas cajas. Así cada mes cobrará los pagos de todas las hipotecas que hay en esas cajas. Entonces, los banqueros aplican su magia financiera que consiste básicamente en cortar las cajas de hipotecas en tres paquetes. Seguros, normales y de riesgo. Vuelven a poner esos tres paquetes en una caja y la llaman obligación de deuda garantizada o CDO. Un CDO funciona como tres bandejas dispuestas en cascada. A medida que llega el dinero se rellena el primero. Luego pasa al del medio y lo que queda va al último. El dinero proviene de los propietarios de casas que pagan la hipoteca. Si algunos propietarios dejan de pagar la hipoteca, entra menos dinero, por lo que la tercera bandeja no se llenará. Por esa razón, el último es el más arriesgado y el primero el más seguro. Para compensar el mayor riesgo, el paquete de riesgo ofrece una rentabilidad mayor mientras que el primero ofrece menos, pero aún así, aceptable. Para asegurar aún más el primer paquete, los bancos se protegen de la incertidumbre mediante las permutas de riesgo crediticio o CDS. Los bancos se toman todo este trabajo para que las agencias de calificación otorguen al primer paquete la categoría AAA, lo más seguro que puede haber. Las del medio son BBB, todavía bastante buenas. A las arriesgadas, ni se molestan en darles calificación. Gracias a la calificación del AAA, el banco de inversión puede vender el paquete seguro a los inversores que solo quieren inversiones aseguradas. Vende el del medio a otros bancos y el arriesgado a los fondos de protección y otros agentes de riesgo. El banco de inversión gana así millones. Luego repaga sus préstamos. Así, los inversores han encontrado una gran inversión para su dinero, mucho mejor que conseguir el 1% con las letras del tesoro. Están tan contentos que quieren más CDOs. El banco de inversión llama al prestamista pidiendo más hipotecas. El prestamista llama al agente hipotecario, pero este no puede encontrar más. Todo el que cumple los requisitos para tener una hipoteca ya la tiene. Entonces, tienen una idea. Cuando los propietarios dejan de pagar la hipoteca, el prestamista se queda con su casa y el precio de las casas siempre sube. Como los prestamistas están protegidos de los impagos, pueden añadir más riesgo a nuevas hipotecas, no requiriendo entrada, ni prueba de ingresos, ni ningún tipo de documento. Dinero gratis. Y eso es exactamente lo que hicieron. En vez de prestar a propietarios responsables y conceder hipotecas buenas, empezaron a conceder hipotecas a gente, digamos, menos responsable. Estas son las llamadas hipotecas de riesgo o subprime. Y este es el punto de inflexión. Como venía siendo habitual, el agente hipotecario pone en contacto a la familia con el prestamista y con una hipoteca, llevándose una comisión. La familia se compra una gran casa. El prestamista vende la hipoteca al banco de inversión y se convierte en un CDO. Y los tres paquetes pasan a manos de los inversores. Esta marcha de maravilla y hace más ricos a todos. Nadie se preocupa porque se han ido pasando la patata caliente. Si el propietario dejaba de pagar, no importaba. Vendían el riesgo a otro y ganaban mucha pasta. Era como jugar a la gallina ciega con una bomba de relojería. Como era de esperar, los propietarios dejaron de pagar sus hipotecas, que en esos momentos estaban en manos de los bancos. Se produjo entonces una catarata de ejecuciones de hipotecas, de manera que uno de los ingresos mensuales del banco se convierte en casas vacías. Nada bueno. Así que las ponen a la venta. Pero según pasa el tiempo, mayor cantidad de sus ingresos se transforma en casas. Llega un momento en que hay tantas casas a la venta que el mercado de la oferta supera la demanda, por lo que los precios de la vivienda dejan de subir y empiezan a bajar. Esto crea un interesante problema para los propietarios que todavía pagan sus hipotecas. A medida que las casas del vecindario se ponen a la venta, el precio de sus casas baja. Se empiezan a preguntar por qué pagar 300.000 dólares de hipoteca cuando su casa ya solo vale 90.000. Deciden que no tiene sentido seguir pagando a pesar de que se lo pueden permitir. Así que se van de sus casas. La morosidad se extiende por todo el país y los precios se hunden. Ahora, los bancos de inversión tienen en su posesión paquetes llenos de casas que no valen nada. Llama a su colega, el inversor, para venderle el CDO, pero no es estúpido y le dice, no, gracias. Sabe que el flujo de dinero que eso genera es mínimo. El banco intenta vendérselo a todo el mundo, pero nadie le quiere comprar la bomba. El banco se desespera porque pidió prestados millones de dólares para comprar esta bomba y no puede devolverlos. Por más que lo intenta, no puede deshacerse de ella. Pero no es el único. Los inversores también habían comprado ya miles de esas bombas. El prestamista trata por su parte de colocar hipotecas, pero los bancos no las quieren y se rechaza a los agentes hipotecarios. Todo el sistema financiero está congelado y las cosas empiezan a ponerse negras. Las bancarrotas se disparan. Pero eso no es todo. El inversor llama al propietario de la casa y le dice que sus inversiones no valen nada. Y así es como la crisis se convierte en un círculo vicioso. Bienvenido a la crisis crediticia. Smith no va a necesitar de ningún comprobante de ingresos de la empresa en la que trabaja para recibir el crédito y además no tiene que dar ningún enganche. Obviamente al vendedor de hipotecas realmente no le importa si John Smith no paga su hipoteca ya que el Banco de Miami es quien realmente le va a prestar ese dinero. De todos modos a él le dan una comisión por cada hipoteca vendida. Las deudas de hipoteca de John Smith y otros tantos millones de personas como él le están empezando a dar un dolor de cabeza a la gente del banco. Por eso los ejecutivos de los bancos decidieron venderle todas esas hipotecas a los genios de Wall Street que con sus trucos financieros seguro resolverán el problema. Entonces en Wall Street surge una gran idea. Como nadie en su sano juicio estaría dispuesto a comprar estas hipotecas riesgosas decidieron crear un instrumento financiero respaldado por estas hipotecas y venderlo a inversionistas prometiéndoles una ganancia interesante. Siempre y cuando John Smith y los demás tenedores de hipotecas sigan pagando sus mensualidades a tiempo. Sabiendo que en lo individual cada hipoteca era muy riesgosa y que por tanto sería difícil que los inversionistas se interesaran en ellas los genios de Wall Street decidieron revolverlas con otras de mejor calidad empaquetándolas de tal forma que fueran percibidas como una inversión atractiva. Por ejemplo la idea básica era juntar una hipoteca con una probabilidad de incumplimiento del 60% con una que solo tiene el 10. Las posibilidades de incumplimiento se reducen a un maravilloso 25% y como se suponía que los precios de las casas siempre subirían nadie tendría problemas. Se decidió que cada paquete se dividiera en tres partes una buena una medio buena y una mala. Entonces la cosa funciona así se le va a pagar primero a los inversionistas que hayan comprado la parte buena pagándoles el menor interés después a los que tuvieran la parte medio buena se les pagaría un interés un poco más alto y a los que tuvieran la parte mala debido al mayor riesgo asumido se les pagaría hasta el final pero con un interés muy alto. A la parte buena se le compra un seguro para que las agencias calificadoras le dieran una calificación de triple A. A la parte medio buena se le daba una calificación triple B mientras que a la parte mala nadie se preocuparía por calificarla. La pregunta es ¿y ahora a quién se le va a vender todo esto? La parte buena y la parte medio buena se las vendieron a inversionistas institucionales como compañías de seguros fondos de pensiones bancos y gobiernos extranjeros. Una porción de la parte mala se la quedaron los mismos bancos de Wall Street lo que les generó altos rendimientos durante cierto tiempo. Ahora solamente quedaba una sola cosa por solucionar. ¿Qué harían los bancos de Wall Street para que esta parte mala no apareciera en su balance? Muy fácil existen reglas de contabilidad que les permiten reportar la posesión de estas hipotecas en unas subsidiarias especiales que están domiciliadas por ejemplo en las Islas Jaimán. Debido a lo anterior nunca se pudo prever la magnitud del problema. Oye tío ¿Por qué no estamos recibiendo nuestros pagos mensuales de cada mes? Ah sí estaba a punto de hablarles lo que pasa es que traemos un relajo aquí porque al parecer los güeyes que tienen las hipotecas que respaldan tu inversión no están pagando. ¿No están pagando mis madrileños coj***? ¿Se supone que compramos la parte buena de la inversión? ¿Se supone que no tienen que pagar primero? Bueno como la gente no está pagando sus mensualidades pues no hay dinero. No hay dinero pero los precios de las casas siempre suben y a la mera hora los dueños de las hipotecas siempre se pueden refinanciar. ¿Cómo puede estar pasando esto? Ah bueno lo hicimos medio mal la c***. Pero pero las agencias calificadoras le dieron triple A nuestra inversión. Ah pero bueno pues eso es su p*** pues ellos la c*** fueron peor. Bueno y qué c*** con las aseguradoras ¿Dónde está esa leche? ¿Van a pagar o no? Eh pues no no tienen la lana suficiente para pagar lo que aseguraron ellos también la c*** Bueno y ahora ¿Qué c*** quiere usted que le diga yo a la gente? Bueno dígales pues dígales que usted también la c*** Usted y su maldito banco hijo de mi c*** se pueden ir mucho al c*** vengo miao vengo miao que le diga yo que le diga yo que le diga yo que le diga yo